Son las seis de la mañana y veinticinco minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y la Procuradora advierte que la mayor amenaza para el proceso electoral es de la expansión y fortalecimiento de grupos armados ilegales. En seguimiento a la alerta temprana número 30 de la Defensoría del Pueblo señaló que realizará vigilancia permanente al Gobierno Nacional para que realice todos los requerimientos expuestos en dichos documentos. Destacó que los ciudadanos cuentan con una Procuraduría que busca prevenir riesgos y que está presta a realizar las actuaciones disciplinarias a la que haya lugar para lograr unas elecciones transparentes. Esto dijo la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, sobre el riesgo que hay en este proceso electoral. Lo que requerimos como Ministerio Público de todos es propuestas concretas, acciones claras para que nosotros podamos hacer la vigilancia correspondiente y de esa manera podamos entre todos blindar el proceso electoral. El tema es de orden público, de control efectivo por parte de las autoridades, cada una de acuerdo a sus competencias. Si lo hacemos así, trabajamos entre todos preventivamente, garantizaremos nuevamente unas elecciones no solo transparentes, sino también seguras. Ahí está Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, hablando sobre este importante tema que tiene que ver con el riesgo electoral. Gracias por ver el riesgo electoral.